...es la que nos estamos recetando, así es que, pues ahí trasládese donde están las barras el día de hoy, amigos nuestros, así, así se va manteniendo la tarde. Atención, es Chino Barrón el que ya se prepara en el cajón a trabajarle al Samurái. ¡Todo está listo! ¡Puerta! Ahí lo tenemos, este ejemplar que le empieza a generar, miren nomás, el reparo altísimo, Chino Barrón que se defiende. El Samurái que reciente en trabajo, y ya también le aplica freno, aprovecha para autorizarse los lazos. Así es que, pues vamos a ver, los dos primeros me alcanza. Ahí viene el amigo Bayolo, vamos a ver si ahí cayó, de los purititos cuernos. Ay, para que también vean que no nomás le sabe pegar al Gabanelli, sino también, pues a los lazos, claro. ¡Eso es todo! ¡Ah! ¡Cuidadito! ¡Vamos echándole un aplauso a este valiente! ¡Sí, señor! Así va avanzando esta tarde toda la raza que viene y nos acompaña. Los estamos anotando, prepara a Fernando Rodríguez, es el fiquín de Salitrea, con los filetes de Progreso. ¡Sí, señor! ¡Seguimos avanzando, mi gente! ¡Bueno!